Efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional detuvieron este domingo a un joven, ciudadano de origen marroquí, por la agresión con arma blanca a otra persona de la misma nacionalidad ocurrida en el Parque de Gasset el pasado viernes. Los hechos ocurrieron cuando un hombre de 33 años fue víctima de una agresión, cuando estaba sentado en un banco del Parque de Gasset por otros dos varones. Uno de ellos le hizo un corte en la cabeza, aunque no fue de gravedad. El herido se desplazó por sus propios medios hasta el punto de atención continuada desde donde fue derivado al Hospital General de Ciudad Real. La Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real ha convocado las bases del tradicional concurso de Belenes, en el que pueden participar entidades, asociaciones y particulares cuyos Belenes estén instalados en el término municipal de esta localidad. El plazo de inscripción finalizará el día 29 de noviembre de 2024 a las 2 de la tarde. La compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha ha subido un 39,9% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 41,49% a nivel nacional, hasta sumar un total de 2.911 operaciones y encadena tres meses de crecimiento.